Ahora estamos en San Isidro y mira, acá en este carro, es ese carro rojo, es un modelo conocido. Para acá, para esta zona, un carro de ese modelo es como un lujo. Este de acá creo que es el... Ah, no, me apareció por eso, Santa Última. A ver... Este modelo no es, ah. Es este rojo, ahorita va a estar por acá, mira. Wow, ese es un deportivo, que dice Perú. Vamos a seguirlo. Tu papá era así. Él es español. Wow. Ya te cuenta por los otros carros. Ese es el único. Tú marca esa, ¿eh? Tú marca esa, ¿eh? No. 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 No.